Allí está el logo cuqueño del campo de fuego, saludando a la preferencial, a la platea, a la popular norte, a la popular sur con bombas de uva en la cabecera norte del estadio que cubren con un telón imaginario con colores celeste y blanco esa cabecera norte del estadio Cuando en esto comenzamos, sale el equipo de Raúl Antuña Allí está el equipo cuyano, ahí está el barrio negro, está San Martín Así está San Martín, brazos arriba, también está el público cuqueño Está el equipo de Raúl Antuña, con Matías Borgoño, con Molina, con Cáceres, con Cienra, con Álvarez con García, con Pelaitay, con Ciena González, con Autón Escalante, con Maxi Casa y Federico González, posando las tomas ventas para los reporteros gráficos Está San Martín, verde y negro en el campo de juego 0-9-3-0, señores, para el gol partido, Cucuy Juega Borgoño, buena habitación para Dante Álvarez, va sobre la banda izquierda Perdió, robó el verteño, gol, el verteño, el verteño, la camión para Ciena González, otro total, Molina Gol de gimnasia de Cucuy Gol de gimnasia de Cucuy a los 9 minutos, Molina Una buena definición de Molina por bajo del ratón Nada que hacer sin esfuerzo de Matías Borgoño A los 9 minutos de la primera parte, se equivocó Borgoño En vez de despejar, tirarla adelante Quiso salir jugando Presionó muy bien gimnasia de Cucuy Robó la pelota 4 y la tocó por al verteño Este lo vio picar al vacío sobre la banda izquierda, solitario A Molina, de pierna zurda, decidió muy bien 1-0 en los 9 minutos Molina Arriba en el marcador gimnasia 1 Sobre San Martín Final, 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 final Final de esta historia en Cucuy En el norte fue el roca de San Martín Cayer líder A mano de Gildas de Cucuy 1-0 El único gol marcado en los 9 minutos por intermedio de Molina Ganó el lobo cuqueño y bueno, viniste por Radio Santa Cucuy 92.7 y una vez partida, tiempo 2.5 La radio que más lupa de San Juan